Acación de acación Se me la vi con patracho Se me la vi con patracho Corazón, hazme por ti Y te abraza ¿Dónde estés? Y con quién estés ¿Dónde estés? Entre las luvas y risas Por lo que te bendizas Y con tu mar Y con quién estés Aunque te demuestres Lo que entras Que te amas Al diario De que te obrará ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Alguien Con quién estés 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 Con quién y estés Con quién estés Con quién estés Con quién estés Con quién